... Comienza hoy viernes, hasta el día martes, están representadas todas las provincias del país. Es el torneo nacional amateur de boxeo, organizado por la Federación Nacional de Boxeo, la Federación Correntina de Boxeo y las autoridades de la provincia corriente. Realmente un esfuerzo importante, hecho por el gobierno de la provincia, señor gobernador de la provincia, quien hoy, como ustedes saben, se encuentra en China, desde el comienzo estuvo pendiente de la organización y solicitando que no falte nada. Y bueno, seguramente en estos días vamos a tener mucha competencia. Aprovecho las cámaras para invitar a todos los que les guste el box a que se acerquen a la Secretaría de Boxeo. Tenemos todos los días boxeo para tener las finales el día lunes y martes. Así que bueno, realmente una fiesta para el box correntino. Usted hablaba del reflote de este deporte tan olvidado actualmente aquí en Corrientes, pero se está con este dinamismo, se lo vuelve a meter en escena. Sí, yo creo, siempre digo que esto no es una casualidad, sino una causalidad del trabajo en conjunto. Y acá quiero reconocer a lo que es la dirigencia de la Federación Correntina de Boxeo, encabezada por un chico que trabaja muchísimo en el deporte, que es Cristian Martínez, que tiene una escuela de iniciación deportiva de la Secretaría de Deportes de Nación, que trabajó en el programa del teco boxeo, que recorrió toda la provincia y que hizo que realmente podamos tener la Federación Correntina y que hoy podamos estar recibiendo a las autoridades de todo el país del boxeo. Y reflotar el boxeo en Corrientes. Yo lo decía, yo me acuerdo, yo tengo 50 años, pero me acuerdo de las épocas gloriosas del Córdoba, del Juventus, y me llamó muchísimo recordar esas épocas cuando hace un mes y medio atrás tuvimos peleas profesionales en el Club Regata y antes en el Córdoba y el marco de la gente, lo que hace y que creo que no nos vamos a equivocar a volver a darle el impulso que necesita el boxeo de Corrientes. Esto es libre y gratuito, esto por eso es el auspicio del gobierno de la provincia de Corrientes. Lo que queremos es que el boxeo llegue a todos, que no haya ningún tipo de límite, o sea, que el que quiera ver buen boxeo, boxeo amateur, de mayores de todo el país, venga a la Secretaría. Y aquellos que comienzan a implementar el boxeo, los más chicos, aquellos que están en la escuela de iniciación de boxeo, aquellos que van a ir a los Evitas, representando a la provincia en boxeo, vengan, porque viendo también se aprende.